Vamos a escuchar al vocero de Fuerza Popular, el señor Espadara. Tenemos declaraciones. ...oficiales el 23 de junio. Entonces, ¿de qué demora estamos hablando? Estamos esperando con tranquilidad, con paciencia, con buen humor, los resultados que dará el jurado. Si los resultados no varían, si los resultados no cambian, si los resultados no son adversos, vamos a reconocer todos los resultados. Lo hemos dicho, por Dios, y lo volvemos a decir. Somos demócratas. Creemos en la democracia y en lo que ha dicho el pueblo peruano el día domingo. Pero también tenemos el derecho, por ese pueblo peruano, de saber cuántos votos exactamente ha obtenido cada uno de los partidos y cuál es el resultado final que tendrá que dar el jurado nacional. Lo que espera la población es las palabras de la señora Keiko Fujimori. Es decir, lo que se espera es, para ponerlo en sencillo, que conceda la victoria al adversario. Eso no lo va a hacer. Por supuesto que si esto no varía, y cuando el jurado nacional de elecciones nos lo indique, por supuesto que sí, nuestra candidata será la primera en señalar lo que usted ha manifestado. Mientras tanto, tenemos el absoluto derecho de que se conozcan todos los votos. Luego también de las observaciones que nosotros hemos hecho, tiene que ser resuelto por el propio jurado nacional de elecciones. Así que, con mucha calma, paciencia, tranquilidad, acabamos de ver, le acabo de señalar, que el 5 de junio del 2011 se desarrolló la segunda vuelta de la anterior elección y recién el 23 de junio se dieron los resultados. Así que todavía hay bastante tiempo por esperar y con tranquilidad lo vamos a hacer. ¿Usted puede conocer esta reunión de congresistas electos? Porque hemos visto salir varios congresistas. Bueno. También han venido los congresistas electos y han estado los congresistas reelectos porque tenemos el día de hoy nuestra primera reunión de bancada afinando también un poco lo que va a ser la agenda parlamentaria. Recordemos todos que tenemos un gran grupo de congresistas y, por supuesto, que tenemos que coordinar con ellos. Estamos, digamos, capacitándolos en algún caso también y tenemos todo el derecho de hacerlo. Estamos haciendo reuniones con nuestros congresistas. Congresistas, mi hipotético gobierno de PPK. Ya me anunció usted. ¿Podría haber la parte más importante de ese Congreso de la República que tiene que cuidar las leyes que necesitan? Así es. ¿Va a haber o no va a haber ese diálogo con la gente de PPK? Lo dijimos en la mañana, lo hemos dicho siempre. La elección, para nosotros, la campaña electoral, acabó el día domingo. Primero está el Perú. Los consensos, la concertación, por supuesto que se tiene que dar en beneficio del país. Los diálogos tienen que ser permanentes. Esperemos primero los resultados para saber quién es el presidente. Luego de eso, convocaremos o iremos a alguna convocatoria cuando nos, así nos lo indiquen, si es que, además tiene que haber un diálogo entre las principales fuerzas políticas del país, de todas maneras, por supuesto, pero con calma y con tranquilidad. Congresista, en todo caso, se ha dado hoy el anuncio al 100% de las actas procesadas. En todo caso, ¿van a evaluar si es que va a haber una declaración lo más pronto posible? Le vuelvo a repetir lo que he tratado de decir en la mañana y ahora. Primero hay 200 actas que están impugnadas. En segundo lugar, hay varios recursos que se han presentado de observaciones de actas que ya fueron contabilizadas, pero que los jurados electorales especiales tendrán que validar esas actas. Si el jurado decide, por alguna de las razones, anular alguna acta, tendrá que descontarse de los votos que ya le entregaron a uno o a otro partido. Así que todavía esto no acaba. Estemos tranquilos. Yo sé que hay mucha desesperación, hay mucha angustia también de conocer los resultados, pero con tranquilidad, con serenidad. Les repetimos, si esto no varía y es el señor Kuczynski el presidente, nosotros vamos a reconocer. Obviamente, esperamos lo propio. Si esto varía y Keiko Fujimori es la presidenta, ellos tendrán que reconocer también lo que estipula también el jurado nacional de elecciones. El jurado nacional de elecciones es aquel que va a dar la credencial y además quien va a anunciar quién ha sido el ganador. Y lo que le estamos tratando de manifestar, hemos presentado recursos dentro del plazo correspondiente de diversas actas en donde hemos encontrado observaciones e irregularidades y las hemos planteado. Es el jurado el que tiene la última palabra. Muchas gracias, muy amable. Gracias.